Como saben la nueva película de Ridley Scott ya está en los cines, y trae como protagonistas a Joaquin Phoenix y a Vanessa Kirby, y me refiero a Napoleón Bonaparte, bueno es la película, y también ella hace a Josefina. Pues parece que esta película original de Apple TV Plus es increíble, solamente quiero aclarar que no se ve en la plataforma, está en los cines, pero es de ellos, y de hecho le está yendo bastante bien en la taquilla. Hay que recordar que este fin de semana en los Estados Unidos, pues fue un fin largo, como de 5 días, y es que ellos celebraron el día de acción de gracias, y pues se fueron de corrido. Eso sí, la película de Napoleón no la tenía fácil, porque esta batalla era contra Disney, contra esta nueva película que se llama Wish, pero la verdad van codo a codo para el segundo lugar, y los juegos del hambre, la balada de los pájaros, cantores y serpientes, se mantienen en el primer puesto. Por el momento la gente que sabe de estas cosas dice que Wish podría recaudar 33 millones de dólares este fin de semana, y que Napoleón se va a mantener abajo de la marca de los 35 millones. Inclusive el Hollywood Reporter, que tiene analistas mucho más expertos, dicen que ambas películas van a recaudar entre 32 y 33 millones de dólares, respectivamente. El detalle con Napoleón es que es una película que costó mucho dinero. Según Variety, por lo menos le metieron 200 millones de dólares. Así que ese tipo de ganancia no le ayuda a esta película, que posiblemente pasa a la historia como un proyecto apasionado totalmente sobrevaluado. Inclusive el gurú de la taquilla cinematográfica Ryan Scott, predijo desde la semana pasada que Napoleón no va a recuperar su presupuesto. Pero eso no es todo, porque Joaquin Phoenix ya salió a defender esta película, pero la está defendiendo de las críticas. Y es que esta supuesta biopic de Napoleón se ha convertido en una de las películas más divisivas de esta temporada. Por una parte la están elogiando porque es espectacular visualmente, pero también hay mucha crítica. Y la que más se repite es su falta de rigor histórico. Y Scott, que ya sabemos que no tiene pelos en la lengua, ya le respondió a todas estas críticas. Y es que la que ha sido mucho más castrosa es la francesa. Y Scott dijo, miren, los franceses no se gustan ni a sí mismos. Y le ha pedido a todos esos historiadores que se quejan de las incongruencias históricas de este biopic que se busquen una vida. Y es que como en cualquier película, Napoleón se toma bastantes libertades creativas, especialmente las etapas de su biografía. Y cambió el orden de algunos acontecimientos para poder ajustarlos con la visión cinematográfica que tenía Scott. Sin embargo, la escena que más se están criticando es donde Napoleón dispara cañones a las pirámides de Egipto. Algo que los historiadores aseguran que nunca sucedió. Y también agregan que la presencia de Napoleón en la ejecución de María Antonieta o la batalla de Austurelitz se volvieron sumamente sensacionalistas. Yo no he visto esta película, así que díganme si algo de esto tiene sentido. Por otro lado, se creía que la película live action de Naruto pues había caído en una especie de limbo que se había perdido, que estaba archivada totalmente. Y es que este live action se viene rumorando desde el 2015, pero Variety nos acaba de confirmar que todavía sigue en marcha. Bueno, más o menos. Y es que Variety compartió un reportaje sobre 10 guionistas que tenemos que seguir de cerca. Y en esa lista se incluye Tasha Huo, que en su currículum tiene varias adaptaciones que van a llegar, como la película de Red Sonja o la serie animada de Tomb Raider. Y también participó en The Witcher, El origen de la sangre, pues Variety está confirmando que su siguiente proyecto es el live action de Naruto. Y esto fue lo que dijo Tasha. La adaptación de personajes icónicos hace que escribirlos sea mucho más fácil, porque la pasión por escribirlo ya está ahí. Estoy tan inspirado por estos personajes que es emocionante tomar parte de su viaje y tratar de contar esa historia de una manera que me atraiga como fan. Así que podemos estar tranquilos, a este hombre le gusta Naruto y podemos suponer que ha visto todo lo que hay de él. Como lo dije anteriormente, los informes de esta película comenzaron en el 2015 y en aquel entonces se dijo que Michael Gracie estaba a bordo para dirigirla. Y la última actualización que recibimos sobre esto fue en el 2018, y en ese momento Gracie dijo que todavía estaba trabajando en el guión. Así que para estas alturas ya debería de estar listo. Y si tomamos en cuenta el éxito que están teniendo las adaptaciones de anime en este momento, pues esta película tiene potencial. Y obviamente la serie de One Piece de Netflix, pues le ha abierto el camino. Eso sí, esta película es producida por Lionsgate, y por el momento no tenemos más detalles. Por otro lado, James Cameron nos acaba de dar una actualización sobre cuándo vamos a ver la próxima película de Avatar. Ya sabemos que él se toma su tiempo, especialmente si es uno de sus proyectos. Y creo que con los años que Hollywood ha entendido que no deberían de cuestionarlo, porque sus métodos funcionan. Y sus películas casi siempre son un exitazo. Por ejemplo, la secuela de Avatar El sentido del agua se estrenó 13 años después de la primera. Y fue un exitazo, superó incluso la película de Titanic, y se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos. El detalle es que cuando estrenaron esta película, Cameron ya estaba en la producción de Avatar 3, y solamente estaba esperando los resultados de taquilla para saber si seguía adelante con la cuarta y quinta entrega. Sí, todavía va a haber dos más. Pero las cifras que sacó esta película pues ya garantizaron la continuación de esta saga. Pero ya sabemos que completar esta película lleva mucho tiempo, especialmente por la complejidad de sus efectos especiales. Toda esta película es CGI, así que él acaba de decir que todavía le quedan dos años muy frenéticos de postproducción. Recordemos que ya retrasaron esta película, y va a llegar en diciembre del 2025, y Avatar 4 va a llegar hasta el 2029, y la quinta hasta el 2031. Cambiando de tema, los fans de Game of Thrones o Juego de Tronos están perdiendo toda la esperanza de que George R. R. Martin termine su serie de libros de canción de hielo y fuego. Ya tiraron la toalla, y si me río es porque yo soy uno de ellos. Y es que Martin todavía no está ni cerca para completar su penúltimo libro. Él ha escrito 1100 páginas de Winds of Winter, pero es en la misma cantidad que tenía el año pasado, y esta actualización ocasionó que varios foros de la comunidad se diera por vencido. Nunca vamos a saber cómo va a terminar esta historia, y nos vamos a tener que quedar con el final de la serie de televisión. Por otro lado, no sé si estén sufriendo, pero yo sí, porque Invincible ya llegó al final de mitad de temporada, y lo hizo con el cuarto episodio, que es el que salió esta semana. Así que vamos a tener que esperar hasta el próximo año, para saber lo que va a pasar con Mark tras su encuentro con los Viltrumitas. Claro, esto no era una sorpresa, porque Pran Video ya nos había anunciado desde el día que salió la segunda temporada, que la iba a dividir en dos partes. Pero dije, vamos a recordarlo, para que no estés esperando el próximo episodio la siguiente semana. Los cuatro restantes van a llegar en el 2024, pero Pran Video todavía no ha anunciado la fecha exacta, pero prometió que va a ser a principios de año, así que no tendremos que esperar mucho. Por otro lado, creo que la mayoría de ustedes tiene la edad para haber visto la película de Cabo Sin Miedo, Cape Fear. Pues déjenme decirles que van a hacer una serie de televisión basada en esta película. Pero antes de que pongamos el grito en el cielo, la está haciendo Martin Scorsese y Steven Spielberg. Básicamente la novela o las películas nos cuenta la historia de un criminal que recientemente liberado. Y lo primero que hace es buscar venganza del abogado que lo defendió. Esta historia se adaptó por primera vez en una película allá en el 62, pero después Martin Scorsese la rehizo en el 91. Robert De Niro era ese criminal. Y ahora Scorsese regresa una vez más, pero esta vez va a contar esta historia a través de la televisión. Obviamente va a modernizar todo lo que vimos para que encaje con este siglo, o con el contexto actual. Pero este proyecto todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Pero ya está confirmado. Algo interesante es que esto marca la primera vez que Martin Scorsese adapta algo para la televisión. Obviamente él también es productor ejecutivo. Ahora, déjenme aclarar algo. La serie está en desarrollo. Eso significa que el programa todavía no ha conseguido una casa. No hay ningún canal ni ningún servicio de streaming que la quiera. Cuando amaras por el momento, porque es casi seguro que todo mundo se vaya a la guerra por quedarse con esta serie. ¡Vamos Scorsese y Spielberg! Pero esos dos nombres siguen atrayendo a muchas personas. Y eso es imprescindible para muchas cadenas. Y en el universo de superhéroes vamos a hablar del fancasting. Como saben se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de muchos de nosotros. Ya sea una película o una serie. Y cada vez que se anuncia un nuevo proyecto, pues los fans proponen a sus propios candidatos. Y en algunos casos estas propuestas se hacen tan populares que los estudios simplemente no pueden ignorarlas. Eso fue lo que pasó con John Krasinski en Marvel. La gente estaba dura y dale que lo quería ver como Reed Richards. Y se los cumplieron en el Doctor Strange en el multiverso de la locura. Ahora me imagino que te preguntas hacia dónde va toda esta plática. Y sí, tiene que ver con James Gunn y el DC Studios. Y es que recientemente tuvo una sesión de preguntas y respuestas en Treats. Y ahí reveló que cuando él está haciendo el casting para un papel, la mayoría de las veces ve lo que los fans están sugiriendo. Se mete al internet y ve todo lo que hay online. Y entonces busca los nombres de estos actores y actrices para ver si a alguien se les ha escapado. Y reconoció que algunos de los fancasting son muy buenos. Pero no atribuye ninguno de sus fichajes a este fenómeno. Y dice que a veces tienen buenas ideas y a veces son terribles. Estoy de acuerdo en eso. Y obviamente habló de David Coneswet, porque él era un fancasting de muchos. Esto fue lo que dijo. En el caso de Coneswet, lo cierto es que su nombre no solamente sonaba en los círculos de fans. Sino que Warner ya se había fijado en él desde antes. Desde que apareció en The Politician y más adelante en la serie de Hollywood. Y de hecho lo querían como sucesor de Henry Cavill, debido a su parecido físico. Miren, no estoy seguro que James Gunn lo haya dicho. Pero el artículo lo insinúa como una cita. Entonces eso quiere decir que todos teníamos razón. Querían un actor que se pareciera a Henry Cavill. No es casualidad. Y bueno, David tampoco fue tan discreto. Porque desde el 2019, él expresó que quería ser el nuevo Superman. Y con esto termino el video. Pero nos vemos el día de mañana. Porque aquí siempre hay noticias. Espero que haya noticias. Porque el día de hoy no he checado absolutamente nada. Apenas voy a comenzar a hacer todo eso. Y le recomiendo que nunca graben los videos. O vayan al trabajo después de tomar Long Island Tea. Yo pensé que era como el Nasty. Pero sabe rico, está bueno. Bueno, así que todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo tranquilo. No sé, pero creo que a veces me sale el timbre como el pingüino de Madagascar. No sé si lo han notado. Pero es que me encanta ese pingüino. Y cuando veo algún anuncio o algo, como que se me queda. Como que se me queda el timbre. Pero bueno, ya me despido. Amor y paz, hermano. Amor y paz. Amor y paz. Hasta luego. Hasta mañana. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.